¿Te imaginas asistir a uno de los partidos más esperados de la NFL por tan solo $1,450 pesos? Con novedades de Quintana Roo, puedes hacerlo realidad. Participa en el concurso para llevarte Vuelo Redondo Cancún-Dalas-Dalas-Cancún para dos personas, hospedaje en habitación doble por dos noches y tres días, boletos de entrada para el partido de los vaqueros de Dallas contra Seahawks y $500 en viáticos. Busca las bases completas en tu periódico Novedades. Gracias por ver el video.